¡Suscríbete al canal! Empecé el vídeo anterior hasta ahora, pues han pasado varias horas, he vuelto a hacer los cálculos para el despegue. Ahora, como veis, tenemos una componente de viento en cara de 9 nudos, que está bastante bien, y eso, evidentemente, pues nos ha proporcionado un rendimiento bastante mejor. Con lo cual, bueno, si nos vamos a la carga, he usado 60 pasajeros, y ahora el combustible, como veis, llevamos 10 toneladas de combustible adicional, más una tonelada de rodadura, o sea que vamos, yo creo que debería sobrar bastante combustible, y como veis ahora el rendimiento, teníamos un peso máximo de 156 toneladas, lo hemos dejado en 154, que está bastante bien, así que, pues nada, como hacíamos antes, exportamos los datos, generamos la hoja de rendimiento, y vamos ya, esto lo cerramos, no sé por qué ha cambiado ahora, y nos vamos ya a qué es lo que necesitamos para volar. Bueno, pues como ya sabemos, el motor meteorológico, evidentemente, necesita estar encendido, tenemos la ruta en Skyforce, hemos hecho los cálculos de rendimiento, tenemos LittleNapMap con nuestra ruta cargada, tenemos también el PFPX, lo utilizo cuando lo tengo cargado, sobre todo lo utilizo para cuando vuelo online, porque aquí se ven muy bien los sectores, para saber cuándo tengo que contactar con un controlador u otro, si entramos en el apartado de Traffic, y entramos, bueno, en Batsit o IBAO, yo uso Batsim, pero podéis utilizar cualquiera, hoy evidentemente no voy a volar online a estar haciendo el tutorial, porque voy a tener que hacer infinidad de pausas, pero como veis aquí, por ejemplo, cada vez que hay alguien conectado, se ven muy bien los distintos puntos de intersección con las aerolíneas, bueno, aquí no se ven las aerolíneas, ahora, no se ven las aerolíneas, no sé por qué, vale, normalmente cuando tengo la ruta, como ya se ve la ruta, se ve muy bien, entonces aquí al verse muy bien los puntos de intersección, pues sabes perfectamente cuándo debes contactar con el controlador que está online, si no te contacta primero, claro, mirad, aquí por ejemplo tendríamos que cruzar uno, no, porque esto es, calla, esto es el Golfo Pérsico, vale, bueno, pues eso, que me gusta utilizarlo y tenerlo abierto, para, a pesar de ya tener hecha la planificación, porque se ve mejor, es una de las cosas que Little Nap Map, con todo lo que me gusta, pues ahí me falla, porque aunque le podemos poner las distintas, los distintos sectores de control, pero como veis no se ve claro, es muy oscuro, entonces vale, sí, aquí puedo ver el punto de contacto, pero como veis en algunas zonas que está muy, muy oscuro, ¿no? añade, añade, no añade claridad, cuesta, me, cuesta trabajo, trabajo verlo, y de la otra manera, además aquí tampoco se vería quién está conectado y no, aunque también se puede conectar online, en fin, bueno, que me estoy enrollando más de la cuenta, que prefiero verlo, ver la conexión online aquí en PFPX, vale, las cartas de navegación, importantes, tener la carta de, aunque ya, bueno, también se puede ver perfectamente en Little Nap Map, pero bueno, a mí me gusta también tener las cartas oficiales, sobre todo porque aquí vamos a tener información que no vamos a tener normalmente en Little Nap Map, si nos vamos a aeropuertos que sean complejos, por ejemplo, pues yo que sé, en Madrid, pues en Madrid vamos a tener un montón de instrucciones sobre el aeropuerto, sobre las pistas preferenciales, etcétera, que toda esta información, no ves, la configuración preferencial, los horarios en función de la pista, algunas pistas de rodadura que podemos utilizar según el avión que llevamos, en fin, hay una serie de información que de otra manera, pues no podríamos, perdón, no lo quería hacer, eso quería decir, esto, vale, si tengo, he perdido la ruta, creo, ¿no? si, he perdido la ruta que tenía cargada, no, está aquí, vale, ahora, bueno, pues eso, abrimos las cartas, que es importante, la salida normalizada, que ya la tenía pinchada de antes, y tenemos también nuestro aeropuerto de llegada, aquí ya preparado, lo tenemos todo, todo listo, así que, pues otra cosa más hecha, luego yo que utilizo los controles de SciTech, pues tengo cargado mi panel de control, si usáis, hacéis algún registro de vuelo para vuestra aerolínea, FS Airlines, o lo que queráis, Batspy, que es para mí mi herramienta favorita para ver quién está online, las frecuencias, bueno, pues para mí sigue siendo de todas las que yo he probado, sigue siendo mi favorita, aquí podemos ver claramente el control, si hay alguna, por ejemplo, aquí, si este aeropuerto que tenemos, el ATIS, pues puedes entrar a ver el ATIS, aquí no se ve bien, pero si haces seleccionar todo, copiar, y luego abres un blog de notas, entonces aquí lo puedes leer con tranquilidad, y puedes ver, sin necesidad de sintonizar, y estar esperando a ir toda la información, lo puedes leer, que es mucho más rápido, así que, como digo, para mí, el Batspy sigue siendo mi herramienta favorita, también, bueno, para ver las frecuencias, muy rápidamente, puedes ver las frecuencias, quién está conectado, si hay algún otro avión que va a vuestro aeropuerto, por ejemplo, si yo voy a volar aquí, a ver, o Nueva York, que siempre hay gente volando en Nueva York, si hay Nueva York, yo puedo activar las listas de entrada, por ejemplo, y yo sé que las que son discontinuas son aproximaciones, y así cuando voy a hacer una aproximación, pues sé si hay alguna otra persona que viene también en aproximación, y bueno, esto no es el objetivo de esta parte, sino empezar ya los preparativos del vuelo. Vale, muy importante, antes comenté que todos estábamos esperando como agua de mayo, el Concord X para el Prepar 4, por ser de 64 bits, el Concord hace un consumo de memoria que es brutal, lo vamos a poner muchas veces al límite, y de hecho no es infrecuente tener errores OOM de falta de memoria, entonces, una de las cuestiones que tiene es la gestión de escenarios, para gestionar los escenarios, para mí, mi herramienta favorita se llama Scenery Config Editor, que la tenéis, vale, pues habrá que buscarla en internet, Scenery Config Editor, vale, que la tenéis aquí para descargar, el problema es que la aplicación hace ya varios años que no se actualiza, la última versión, a ver dónde está, será del 2018, o por ahí, por ahí, por ahí, a ver si aparece por aquí, por algún sitio, hay un motor por ahí fuera de mi casa, que se oye un montón, y espero que no se oiga demasiado en el vídeo, porque molesta muchísimo, aquí del 2017, en la última versión no se ha vuelto a actualizar, con lo cual funciona muy bien esta Prepare 4, pero aún así, hay ciertas cosillas que no he terminado de hacer bien, que es, por ejemplo, los escenarios que se instalan con el nuevo sistema de add-ons, con los archivos XLM. Aún así, para mí, sigue siendo el más fácil y más rápido. A ver, ¿por qué estoy hablando de esta herramienta? Porque os interesa y mucho desactivar todos los escenarios que no estéis utilizando en este momento. O sea, que si nosotros vamos a volar, hemos dicho desde Nairobi, Kenia, pues entonces yo activo solamente este escenario. A ver si tengo algún otro que me lo haya saltado. Vale, ahora mismo no tengo ninguno. Y si vamos a Egipto, vemos como en Egipto no tengo ningún... Bueno, estos grupos los hago yo de forma personalizada. Simplemente, si yo quiero añadir un escenario nuevo, le voy a añadir área. Y aquí añado la ruta, le pongo el nombre que yo quiero y le añado un grupo, para tenerlo más localizado. De esa manera, me resulta muy sencillo saber que si voy a volar desde Kenia hasta, como digo, en este caso, Egipto, pues puedo activar y desactivar los escenarios que estoy realmente utilizando y desactivar todos los escenarios que no utilizo. Como digo, eso nos va a permitir ahorrar unos cuantos megas de memoria virtual que van a ser muy valiosos. ¿Por qué? Porque, ponte, por ejemplo, que vas a una zona donde hay varios aeropuertos. Por ejemplo, mira, en Francia, tengo el de Orly y tengo el de Paris-Charles de Gaulle. Son dos escenarios que son muy detallados. Los dos consumen mucha memoria. Si vuelo cerca de los dos, evidentemente, el simulador me va a cargar los dos escenarios, lo que puede suponer una carga importante. Aún así, está demostrado que Prepare no hace una buena carga y descarga de escenarios y en ocasiones, aun aeropuertos que estén muy lejos de la zona en la que vuelas, también pueden afectar el consumo de memoria. Así que, como digo, me interesa mucho esta herramienta. Vale, hay otra herramienta. En este caso, ahora tengo que guardar los cambios antes de cerrar. Hay otra herramienta que también permite la gestión de escenarios, pero no tan rápido como esta. Pero, sin embargo, a cambio, nos va a permitir modificar los archivos que se instalan como una extensión, como un paquete. A ver, ¿cómo lo veíamos esto? Vale, a ver. Vale, bueno, en fin, aquí aparece Add-on Package. Si este aparece como Add-on Package, entonces ese escenario, en realidad, se carga aquí en la carpeta de Add-ons. Entonces, como veis, aquí tengo una serie de escenarios, entre ellos el de FlightBin, que se carga, como digo, con el archivo XML y no se carga con el escenario tradicional. Y la herramienta que os he enseñado antes, Scenery Config Editor, no es capaz de leer estos escenarios. Entonces, cuando necesito activar o desactivar uno de estos escenarios, pues lo hago directamente desde aquí. Aquí tenéis un buscador. Por ejemplo, si quiero activar Nueva York, pues entonces busco NY y entonces me aparecen aquí los aeropuertos o, por ejemplo, Dallas Forward. Pues buscas Dallas y entonces, a ver, el problema es que necesitas tener mucha memoria. En el sentido de que tienes que recordar qué tienes instalado y qué no. Así que yo lo que he hecho aquí también son grupos. Entonces, también hago grupos. Añades un nuevo grupo y en ese grupo añades los aeropuertos que quieras. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos. Y aquí no se pueden activar y desactivar directamente, pero sí puedo ver el nombre. Y entonces ya sé cómo tengo que buscarlo aquí en el escenario. Entonces, con estas dos herramientas, esta se llama el Add-on Organizer y esta herramienta se llamaba, estaba desarrollada por Lorby, ese I. Y entonces, Lorby, ese, aquí. Me parece que está, Add-on Organizer. Vale, lo tenéis aquí en la página de descargas. Pues si buscáis Add-on Organizer, lo tenéis aquí, como veis, la descarga es gratuita. Así que pues eso, también una herramienta interesante. Y esta sí que está actualizada, como veis, hasta Prepare 5. Y bueno, pues ya habéis visto que es capaz de leer sin ningún problema todos los escenarios. Vale, así que cierro. Si quiero cerrar, no quiero guardar. Y con eso ya lo tendríamos todo y con lo cual ya podemos arrancar y cargar el escenario. Así que pequeña pausa y ahora seguimos. Bien, como ya sabéis, uno de los que nunca hay que hacer es cargar un avión encima de otro avión. Es decir, si yo abro el simulador y tengo un avión, pues no es correcto ni adecuado cargar otro avión por encima. También sabéis que se recomienda dejar cargado el avión por defecto. Sin embargo, hay otros aviones que son muy complejos, como es el caso del Concorde. Y siempre se ha recomendado cargar el avión más sencillo posible. En Flight Simulator era el ultraligero, el Trike. Y aquí en este caso, pues es el Piper Cup, que es el avión más sencillo sin apenas instrumentos, con lo cual no afecta la carga de instrumentos inicial con otra. Bien, en Flight Simulator, perdón, en Flight Simulator, en Flight Simlabs, incluso cuando estuve también colaborando de probador beta, la versión de Prepare, en los distintos probadores, pues también teníamos como norma, para hacerlo todo el mundo igual, carregar este Piper Cup como avión por defecto, abrir el escenario con este avión, es decir, iniciar el aeropuerto donde vamos a volar con este avión y luego, una vez ya cargado este avión, entonces seleccionar el Concorde para volar con él. Sin embargo, yo llevo ya ciento y pico vuelos o más de cien vuelos, haciéndolo de la siguiente manera, de otra manera y para mí no me da ningún problema. Yo cargo directamente, elijo el avión y cargo directamente el Concorde que voy a volar. Vale, y otra de las cosas que hago es que yo siempre, cuando termino de volar, guardo la situación del vuelo, hago una carga. Entonces, en este caso, por ejemplo, una de las vueltas que he volado para para Eral Andalus se llama Jace Bond, que por cierto, ya la he terminado, así que ya la puedo eliminar y de hecho, la voy a eliminar también aquí de favoritos, ahí de favoritos de documentos. Vale, Jace Bond ya la puedo borrar porque ya no voy a volar más esta vuelta. Entonces, lo que hago es guardo la situación de mi último vuelo de tal forma que cuando lo vuelvo a volar, entonces el avión ya te carga directamente en la misma zona de aparcamiento o puerta o donde sea, donde terminé mi vuelo y además con el panel de controles exactamente en la misma situación en la que yo lo dejé. Así que, pues, yo lo prefiero porque lo encuentro más realista encontrarlo de una forma diferente cada vez a no cargar el estado por defecto del avión y tener siempre exactamente lo mismo, sino que de esta otra manera pues lo vas a tener exactamente como tú lo dejaras antes, ¿no? Es como cuando aparcas el coche pues según como dejes de fuerte el freno de mano, el volante girado, la emisora, pues tal cual lo dejas así se carga. Yo no he notado absolutamente ninguna diferencia entre hacerlo así y hacerlo con el método anterior, así que, pues, como digo, pues yo directamente vamos a cargar el escenario que teníamos antes. Así que le damos a cargar y pausa y ahora cuando esté completo continuamos. Bueno, aquí tenemos la cabina. Lo primero que notamos es que al haber cambiado los escenarios se va a iniciar en la herramienta de análisis de pistas que para el 3.20 me parece muy bien analizar las características de los escenarios para el Concord. Sinceramente, no sé cuánta utilidad tiene. Bien, aquí es cuando entran en juego las listas de control que he comentado y que van a resultar imprescindibles y además, antes de que se me olvide también hay que iniciar otra cosa que es el monitor de memoria. Esta aplicación la obtuve de a ver, vamos a buscarlo vamos a buscarlo a ver FSxBashMonitor vale, es que está un poco escondida. Si veis, la página web nos indica que es spillfred.com pero curiosamente si entras en spillfred.com no tienes acceso a esta herramienta no la encuentras por ningún sitio aunque entres en cualquiera de las secciones no está esta herramienta es curioso. Sin embargo, si lo buscas en Google si buscas en Google spillfred bus monitor entonces el primer resultado que aparece sí que está aquí es una herramienta como veis de Microsoft Net que entonces le das a instalar y la tienes aquí. Esta herramienta ¿por qué me gusta por encima de otras? Porque la puedes configurar bueno, lo primero vemos la memoria que estamos utilizando cuál tenemos pero me gusta porque puedes establecer una cantidad de memoria para que haya una alarma entonces el ver en la herramienta en rojo te aparecerá un mensaje en verde arriba con la cantidad de memoria que te queda libre con lo cual te pone un poco ya sobre alerta. Yo en este caso he establecido 409 MB de memoria libre el aviso porque sería un 10% si baja de ahí seguramente vas a tener problemas todo lo que sea menos de 300 prácticamente tienes un error garantizado en el aterrizaje si estás aquí en 400 pues a lo mejor te puedes librar y eso nos lleva a la configuración como digo según en qué escenario utilices y según a dónde hueles pues hay algunas cosas que te van a consumir muchísima memoria y pues vas a tener que trabajar que relajar mejor dicho algunos ajustes a cambio de poder volar con más tranquilidad ¿qué es lo que nos va a consumir mucha memoria? el nivel de detalle la calidad que he notado entre el medio y el alto es muy alta o sea el nivel de detalle del suelo la calidad media lo cierto es que deja mucho que desear yo prefiero tenerlo alto y a cambio conceder en otros aspectos por ejemplo el autogen el autogen consume cantidades disparatadas de memoria entonces yo prefiero no tener autogen porque a mí realmente en el camino me da lo mismo lo que me importa son los escenarios de salida y de llegada y luego mientras vuelo pues también te gusta de vez en cuando mirar al suelo entonces a 60.000 pies de altitud que ves el mar o a 30 y pico mil si vas en sobre tierra pues a mí el autogen no me hace tanto prefiero tener mejores texturas el resto bueno el resto son otros problemas salvo la resolución de las texturas que yo la tengo también en 2 en 2 metros y la complejidad del escenario la tengo en normal si la subes a densa también en alguna ocasión te puede hacer un consumo un poco excesivo con lo cual estas son las principales opciones que yo tengo pero bueno cada uno evidentemente que pruebe y que haga lo que lo que quiera vale lo siguiente que necesitamos como decía van a ser nuestras listas de control entonces la descargué aquí aquí vale y pues evidentemente nos tenemos que ir al principio cuando hice estas listas de control y esto porque no vale si estamos aquí al principio cuando hice estas listas de control me planteé mucho si hacerlas también en español pero suponía una cantidad de trabajo increíble porque había que traducir una cantidad de términos tremendamente técnicos además todos los paneles y parece que hay alguien por ahí pitando con el coche y nada hoy va a ser el día de los ruidos perdonad me suponía un esfuerzo terrible tener que traducir todo esto al español y además teniendo en cuenta que he hecho infinidad de cambios desde que publiqué la primera versión con lo cual eso me obligaba a estar actualizando dobles listas en dos idiomas y finalmente teniendo en cuenta que el inglés es el idioma universal de la aviación pues preferí dejarlo no obstante ahora como veréis pues lo voy a ir explicando todo no sé si comenté ya antes que tengo un problema grande con esto y es que tengo dos monitores y estoy acostumbrado a trabajar con esta herramientas que necesito en una pantalla y el simulador en la otra entonces tener que estar saltando ahora la verdad es que lo encuentro bastante incómodo pero espero que más o menos pueda salir bien lo primero asegurarnos de que cargábamos la configuración del escenario que os lo he explicado antes y cargamos el estado del panel ¿qué quiere decir esto? si yo hubiera cargado primero el ultraligero o la Piper Cap o cualquier otro pues yo ahora lo que tendría que hacer es irme al menú de FlySIM Labs y decirle que me cargue el panel el estado de cómo estaba en el último vuelo que si recordáis yo lo tenía llamado como Concord aquí como veis aparece también el vuelo guardado del James Bond que ya no necesito así que pues simplemente me puedo ir aquí a la carpeta de Prepare a la carpeta de FlySIM Labs Concord Panel State y aquí vais a tener vais a ver que tengo los dos estados del James Bond con lo cual esto ya lo puedo borrar porque ya no me va a hacer falta lo que no sé si recarga de forma automática vamos a ver si ya se ha borrado y entonces cargaría el panel del Concord no hace falta porque yo ya lo he cargado de inicio y de hecho bueno lo podéis ver que si yo ahora mismo le doy al cargo el panel del Concord pues no va a cambiar nada y todo va a estar igual que estaba porque ya lo tenemos todo exactamente igual ¿vale? siguiente paso vamos a hacer los comprobaciones de seguridad antes de continuar tened en cuenta que todas estas comprobaciones la hacía una tripulación de tres personas capitán oficial de vuelo e ingeniero de vuelo mientras que aquí lo vamos a tener que hacer todo absolutamente todo nosotros entonces este tutorial va a ser completo pero como explico aquí arriba en inglés pero está explicado hay tres colores en gris están aquellos procedimientos que yo he comprobado que en el 99,99% de los casos te los puedes saltar sin que haya ningún tipo de problema de seguridad son comprobaciones pues por ejemplo las comprobaciones del radar el radar no funciona en Flight Simulator las bombillas en Flight Simulator no perdón en la versión de Flight Sim Lab las bombillas en el simulador no se van a fundir o cuando no hay una emergencia hay ciertos hay ciertos pues mandos conectores botones interruptores que no se van a mover que no se van a cambiar eso quiere decir que en principio pues no vas a tener que hacer esas comprobaciones o sistemas que ya sabes que en el Concord no van a fallar en esta versión y hay algunos que son realmente complicados de hacer hay algunos que llevan muchísimo tiempo y es muy incómodo hacerlo con un teclado con un ratón y una pantalla entonces en gris significa que nos los podemos saltar y yo de hecho me los voy a saltar en este tutorial voy a omitir todas estas comprobaciones que bueno que en su momento si las hacía pero ya llegó un momento en que sinceramente me cansé como volar el Concord es muy estresante y lo vais a ver el FlySIM Labs incluyó lo que él llama un ingeniero de vuelo virtual este ingeniero de vuelo virtual se encarga de tres cosas lo tenemos aquí si vamos al menú FS Labs y nos vamos a Options aquí tenemos que el ingeniero virtual se encarga de tres cosas de la gestión del combustible que es muy compleja ya lo iréis viendo de la presurización de la cabina que es muy sencillo eso realmente no supone gran esfuerzo lo mismo que el control de la gestión del motor de los distintos parámetros de ascenso crucero despegue etcétera estas dos realmente las hace el ingeniero virtual pero las podéis hacer vosotros sin ningún problema el combustible tiene su historia no obstante una vez que aprendes a manejar el combustible eres incapaz de volver a usar el ingeniero virtual además que tiene una serie de fallos que luego hablaremos pero la verdad es que al principio pues el panel de combustible sinceramente intimida un poco yo de hecho tardé mucho en atreverme a utilizarlo bueno pues entonces y por último en azul tenemos algunos pasos que no están en la lista oficial de Flaysim Labs tampoco están en el manual oficial de British Airways pero son diversos pasos que yo con el paso del tiempo valga la redundancia con perdón que a lo largo del tiempo después de haber hecho cientos de vuelos seguramente algún mil ya haber hecho pues me he dado cuenta de que me vienen bien recordatorios o gestiones o lo que sea como por ejemplo aquí cargar el panel de vuelos pues cargar el panel esto es muy específico del Concorde Flaysim Labs lógicamente no está en la lista real pues entonces lo pongo en color azul ¿por qué digo eso? pues porque por ejemplo la lista de comprobaciones de seguridad comprobar las luces esto esta opción la tenemos que hacer siempre por eso está en negro vale antes de continuar vale vamos a hacer ya lo último bueno un último comentario rápido y luego aquí este color en lila como decís pues esto si tenéis el ingeniero de vuelo virtual no hace falta que lo hagáis vosotros porque lo va a hacer él pero si lo tenéis desactivado sí que tenéis que hacerlo vosotros o sea que cuidado con eso y ya como digo más abajo tenéis algunos algunos en azul como estos de aquí que ahora los iremos viendo vale y se me ha ido de la cabeza ¿qué iba a decir yo? íbamos a cargar las luces vale sí ya sé lo que iba a decir bien aquí esta va a ser el último apartado de este de este de este vídeo porque va dedicado en exclusiva al modelo de FlySIM Labs evidentemente en otros modelos pues todo esto pues no lo tendréis bien al principio aprenderos los los atajos de teclado del Concord pues es un reto pero antes o después te los aprendes y además es necesario entonces lo primero que nos tenemos que aprender pues como siempre ya sabéis que en mayúscula mayúscula 1 como veis no se utiliza porque está pensado para el panel 2D con lo cual esto nos olvidamos mayúscula 2 nos va a sacar el panel del ingeniero de vuelo donde tenemos todos los instrumentos del ingeniero de vuelo no obstante casi todos tienen un atajo de teclado propio mayúscula 3 y mayúscula 4 nos va a enseñar el panel superior mayúscula 5 un panel que casi nunca se usa que tiene que ver con las luces ah por cierto eso me recuerda lo de las luces que no se me olvide bueno en fin mayúscula 5 mayúscula 6 etcétera y luego control mayúscula nos va a sacar los paneles del ingeniero de vuelo control mayúscula 1 control mayúscula 2 control mayúscula 3 evidentemente yo no voy a estar diciendo que control tenéis que utilizar pero los tenéis en la lista de control aquí a la derecha como veis nos indica que para poder sacar el panel donde tenemos las luces de navegación tenemos mayúsculas 3 pues este es el panel que necesitamos y está diseñado de tal manera que todos los pasos que vienen a continuación mientras no aparezca otro panel significa que todo esto de aquí se hace en el mismo panel es decir el boarding rackinerion roof lights se hace en el aft overhead lo mismo que auto ignition ADS engine probe heaters win and intake anti-icing todo esto se hace en este panel cuando hemos terminado con este panel saltamos al panel control mayúscula 5 y aquí tenemos que hacer dos pasos trim trams auto master set y tank 11 inlet valves estos dos se hacen en este panel en el panel control mayúscula 6 hacemos estos tres y así sucesivamente bien el tema de las luces muy importante suponiendo que tengáis el concord de fly sim labs ahí en el hangar y ahora ya no lo volaba y ahora cuando al cabo del tiempo pues con este vídeo por ejemplo os apetece volver a volarlo tener en cuenta algo muy importante fly sim labs desarrolló junto con cuando estaba haciendo el cuando estaba haciendo su su Airbus desarrolló un sistema de iluminación que se llama spotlights este sistema de iluminación tiene un problema con prepare 3 de tal manera que como mucho funciona con tiene que estar por aquí indicado en algún sitio funciona con unos controladores específicos de nvidia que están aquí hasta la versión 376,33 esto es debido como digo al panel spotlights que da un problema con controladores de nvidia superiores a esta versión no obstante el concord tiene un problema muy muy gordo de iluminación el concord de fly sim labs el problema es que a ver un segundo lo voy a dar simplemente lo voy a dar aunque ahora lo explicaremos los pasos voy a darle corriente para que veáis una cosa si yo entro aquí ahora mismo al panel por ejemplo y enciendo las luces veis que se ven perfectamente y si ilumino todo pues la iluminación funciona muy bien por algún motivo que desconozco por completo y ya creo yo que me encantaría saber el por qué cuando pasa cierto tiempo que ya digo no he sido capaz de encontrar exactamente el motivo el por qué sucede cuando ha pasado un cierto tiempo de repente estas luces dejan de funcionar dejan de funcionar y además la cabina se queda tremendamente oscura tan oscura que es muy muy difícil poder volar de noche y digo que es aleatorio vas volando un rato a veces se estropean antes siquiera de empezar a volar otras veces vas volando media hora y no cambian y otras veces en tres minutos se apagan y como digo es muy difícil de volar así a oscuras la única solución que yo he encontrado para poder compensar esta falta de iluminación pues es entrar a las opciones del simulador entrar en settings entrar aquí en lighting y entonces subir el brillo de la pantalla al tope lo subo al 2 eso lógicamente va a provocar una iluminación muy falsa porque el exterior se va a ver con muchísima más luz de noche de la que se vería en realidad pero es la única manera que yo he encontrado de encontrarme cómodo de encontrarme cómodo con la cabina de noche luego más adelante en el vuelo cuando ya llevemos un tiempo que ya esto deje de funcionar pues os cambio la hora para que veáis el si me acuerdo espero que sí para que veáis el cómo se vería y el por qué como digo esto está muy mal y por eso digo que este panel prácticamente no se utiliza porque luego esta vista por ejemplo luego se ve fatal bien este fallo yo pensaba que lo corregiría spotlights y en un momento determinado pues decidí volver atrás en los controladores a la versión que recomiendan a la 700 que creo que no era la 33 creo recordar que era la 66 porque al principio me volví loco buscando la versión 376.33 y no la encontré y creo que es porque era la 66 bueno da igual no lo voy a poner porque no merece la pena volver atrás me molesté en instalar spotlights a ver si se solucionaba ese problema con spotlights pero que va sigue funcionando igual y la mejora de spotlights no compensa ni de lejos no compensa ni de lejos el 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 volver atrás para que veáis simplemente que los controladores que estoy utilizando están actualizados en este momento en la versión 451.77 como veis una versión muy por encima de la recomendada por por FlySim Labs con lo cual aunque FlySim Labs diga que hay que usar esa versión siempre y cuando no instaléis spotlights que no lo tengo pues no hay ningún problema como podéis comprobar vale pues ahora ya sí ahora ya tenemos ya comentado todo lo de spotlights con lo cual a partir ya del siguiente vídeo ya iremos viendo pues ya como volar el Concorde con lo cual ya el siguiente vídeo ya será de interés para todo el mundo tanto los que tenéis FlySim Labs como tenéis otros modelos y para los aficionados en general al Concorde bueno pues nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.